He llorado como un niño, quiero ver las luces o cuando esperas, y le he quitado de su mano. A que no me dejas, a que te enamore una vez más antes de que llegues a dar vueltas, a que no, a que no me dejas, no importa. Disfruta que el tiempo se va con el viento, la buena fortuna tiene su momento, las manos arriba, que el ritmo y el movimiento se lleven lo más. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una antena, baila mi morena, esta buena canela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tu cara, soy te digo la vida sin ti. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin mí. Solo tú serás, solo serás ese amor sin salida, solo tú me das, solo me das esa sol. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró. El taxi, me lo paró.